Amigos, miren, hoy me encuentro en mi pueblito Hidalgo Santa Cruz y Tundugia perteneciente al estado de Oaxaca y hoy estamos de fiesta, es 24 de marzo así es que los invito a que me acompañen a ver este gran video y fíjense mis amigos que ya estamos son aproximadamente a las 5 de la tarde y pues hay una pequeña calenda que está organizada y miren, ahí viene ahí viene la procesión, solo que pues hay un poco de mecates entonces estos mecates pues me imagino que van a impedir el paso del camión alegórico pero bueno, ya sí, 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 vamos a grabar y bueno, ahí va la fiesta mis amigos esta es la fiesta del 24 de marzo año 2022 2022 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el tonterías? ¡Todo bien! ¡Gracias! 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 un peluchete no? ahora pues y ya nos encontramos en la cancha y fíjense mis amigos por ahí están los del staff técnico al máximo porque hoy toca Libertadores del Norte de San Sebastián y Cananduta ahí andamos transmitiendo entonces este fíjense nada más se va a poner al rojo vivo este baile chequen nada más el escenario de los amigos de Libertadores del Norte hace rato estuvo tocando por ahí and gone y sus teclados ya no alcanzamos a grabar pero bueno miren nada más esto está que se va a poner al 100% mis amigos y bueno pues vamos a esperar el baile acuérdense por ahí tenemos el kiosquito las palmeras el ingeniero mezcla allá están al fondo dos brincolines y pues continuamos a ver que encontramos en el fondo dos brincos en el fondo dos brincos ¡Gracias! 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 Perdía aquella troca que el otro que me acompañaba para jugarse la vida. El valor no les faltaba para llegar a Moreno. Varios pueblitos pasaron. La alegría se realizaba en aquellos compañeros que no los habrían revisado. La suerte estaba con ellos. La alegría se realizaba en aquellos compañeros. La alegría se realizaba en aquellos compañeros de la familia. y así como lo especial y y y y y y y Y ahora Las rojas Las le pico en julietos De más garrafo y guasabi Y no los puedo decir más Cuando esté bien enterado Luego les vuelvo a cantar